Vamos a ver, vamos a hallar un vistazo a la política de privacidad del TCO Es lo mismo, esto es de Maxime Tatarchenko De la versión 17 del 2 del 2022 Que a nosotros se nos actualizó el 24, me parece que fue, ¿no? Cuando empezó la guerra, ¿no? Entonces fue el día 23 Esto se actualizó para la Russian On-Ride de Tahuac Vale, entre ellos, hay algo que quiero matizar Para que, está, mira, esta es Tiburón de dos cabezas, arroba mail.ru No es tiburón de dos cabezas, es toheadersark Que quede claro, lo que pasa es que el traductor Saben cómo es, bueno Perdón, no, porque me estoy fumando un cigarro Vale, nuestros procesadores Que participan en el proceso de miento de sus datos personales En nombre de Tatarchenko Y son Yandex y Microsoft Producen los servicios de sistemas de soporte de nuestro servicio O sea, usa Yandex como servidor de nombre de... A ver, servidor de nombre de dominio Sí, como servidor de nombre de dominio Información que recopilan de nosotros Identificación del usuario Identidad de pago Token de dispositivo Plataforma Identificación del dispositivo Nombre del dispositivo Tipo del dispositivo Sistema operativo Android Ancho de visualización Altura de visualización Recuento de núcleo No me joda ¿Todo eso o qué? Después Para ministrar su cuenta Me decía identificarlo como el usuario del juego Información Mira Usos de información Podemos utilizar su información para los siguientes fines Para administrar su cuenta en la Universidad de Veltacua Para mostrar su nombre de usuario y detalles de contacto Por ejemplo, su apodo a otros jugadores Controlar la calidad de los juegos Para realizar análisis internos incluidos entre otros Mostrar anuncios y nuestras promociones Derecho de los interesados Derecho de presentar cualquier queja A ver quién se queja en Rusia ahora No recopilamos ni solicitamos a sabiendas información personal De ninguna persona menor de tres años Ni permitimos a sabiendas que dicha persona se registre Quien trata ahora Los datos es Ros Conasor Que es la autoridad suprema De 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 la De internet ¿No? De internet Esas reglas para el comportamiento de los jugadores Eliminar Tiene derecho a eliminar Bloquear O utilizar cualquier otro medio Para limitar el acceso del usuario al juego Infiel El juego limpio es la clave Siga todas las regulaciones El uso de software que puede afectar el equilibrio del juego Está estrictamente prohibido y es punible Punible quiere decir que te pueden banear Para los que no han estudiado Intolerancia y discriminación Respetar a los demás es la clave No denigre No insultes quiere decir No maragine No marginares Si hay una persona con un cuello inferior al tuyo No le de de lado Dale la oportunidad a que avance Como tú avanzaste Uso 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 el lenguaje de hoy Ni menos especie de usuario o grupo Cabe decir que hablar de la guerra Hablar de temas nazis Hablar de represiones y demás No está contemplado aquí como un buen comportamiento No decir Tú eres un puto negro No Es negro Porque no es de color No es de color amarillo Ni verde No, es negro Yo tenía un amigo negro que me decía A mí no me llames de color Porque yo no soy de color De colores tú Pero cuando te pones malo Te pones amarillo En fin Sigamos Contenidos y actividades apropiados Queda prohibida y sancionada la generación de contenidos abusivos Que puedan herir emocionalmente a otros jugadores ¿Qué quiere decir eso? Generación de contenidos abusivos Y que puedan herir emocionalmente a otros jugadores Pues en el ámbito sensual y en el ámbito de los insultos A nivel de nombrar los muertos de otra persona No las personas difuntas Duelo Perjudicar intencionalmente la experiencia de otros jugadores Cuando pones duelo Es cuando pones que dos jugadores se están enfrentando Si tú no dejas correr a uno O chocas a uno Es Punible Es baneable Diviértete y deja que otros jugadores disfruten del juego Está prohibido y es punible Realizar acciones que pueden interferir con el juego de otros jugadores O impedir que otros jugadores tengan una experiencia positiva 11.5 Informes de jugadores Si te encuentras con un jugador que no respeta las reglas Lo que me van puede denunciarlo a través de los informes del juego Tomaremos medidas contra los jugadores Que observemos que nos siguen las reglas Y escalaremos según la ofensa Y escalaremos Ya estamos hablando igual que la guerra Pues bueno Esto es lo que quería decir ¿No? De todas las cosas Por algún lado vi yo el número de teléfono Pero Datos personales de los interesados El término información incluye Datos personales de los interesados Significa cualquier información relacionada con una persona física identificada o identificable Sujeto de datos Una persona física identificable es aquella que puede identificarse directa o indirectamente En particular por referencia a un identificador como un nombre, un número de identificación, datos de ubicación, identificador en línea O a uno o más factores específicos del estado físico, psicológico, identidad genética, psíquica, económica, cultural o social de esa persona natural Cuando usamos el término información personal o datos personales en esa política puede incluir el nombre y apellido La dirección, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y la tarjeta de crédito u otro número de cuenta de una persona Los términos información personal y datos personales son sinónimos ¿Queda claro esto? ¿Queda claro o no queda claro? Me parece que queda bien claro esto